Hoy os traigo una rutina de calentamiento de cinco partes. La primera siempre será una activación metabólica, activar el corazón andando un poco, ¿de acuerdo? Andaremos un poco en una sala, en un pasillo, donde podamos. Segunda parte, activación postural, ¿de acuerdo? Empezaremos por los tobillos, ¿vale? Activando los tobillos para tener buena estabilidad, de lado a lado y arriba abajo, ¿de acuerdo? Después, iremos de abajo para arriba, activaremos las rodillas, flexión de rodilla, rotación de rodilla, siempre para activar la postura, ¿vale? Tener buena estabilidad. Seguiremos con la cadera, flexión de cadera, flexión y rotación. Esto con mucho cuidado, las que tengan problemas de cadera, que no hagan la rotación. Seguiremos con cintura, lateral, seguiríamos estirando la espalda, con esta postura de flexionadas, estirando la espalda y las piernas, el culo hacia atrás. Subiríamos, haríamos rotación de hombros para atrás y codos para atrás. Esto descontractura la espalda y hace tener mejor postura. Metiendo barriga también, activaríamos los abdominales. Y para acabar, estiraríamos el cuello para un lado, si hace creque, con cuidado, no pasa nada, si no hay dolor. Y lo moveríamos para arriba y para abajo, de un lado al otro, alguna pequeña rotación muy suave. Esto sería postural. Tercer bloque, estiramientos activos. ¿Qué haríamos? Estiraríamos isquiotibiales, la pierna con dos manos y el culo hacia atrás. Una pierna y la otra. Así, repeticiones cortas de 5 segundos para activar el músculo. Después, aguantándonos a la pared, nos intentaríamos coger la pierna. Y, si no, el pantalón para estirar los cuádriceps. También, dos o tres segundos, me cojo el pantalón y estiro. Y después, haríamos rodilla hacia abajo, separando las piernas. Estiraría la pierna de detrás y bajaría poco a poco. 5 segundos. Cambio de pierna, 5 segundos. Después de estos estiramientos, vendría la parte de movilidad. Empezaríamos por brazos, hacia atrás, la que no pueda levantar tanto el brazo o el que no pueda, pegaba así suave, hacia atrás, hacia delante, con un brazo y luego con el otro. Y luego con los dos. Los dos hacia atrás. Los dos hacia delante. Abrir y cerrar. Abrazándome. Subir y bajar. Y también haríamos un poco de skipping rápido de piernas. Rodillas arriba, pero con ritmo. Y pasos laterales para estirar los abductores. ¿De acuerdo? Esta sería la cuarta parte, movilidad. Y la quinta, por último, sería activación muscular. Sería hacer, por ejemplo, activar los músculos de la pierna, haciendo una mini sentadilla. Andar un poco y una mini sentadilla. O aguantarse con la rodilla arriba por activación muscular y de equilibrio. Y ya nos habríamos activado para hacer cualquier tipo de ejercicio de fuerza, de elasticidad, de cardio, cualquier ejercicio. Muchas gracias y a seguir a tope.